www.achiras.net.es, el portal de Girón. En este tiempo se habló de dos kilómetros y también de un asfaltado en la parroquia de San Gerardo. Los dos kilómetros en Girón no se ha cumplido todavía, señor ministro, y en San Gerardo nada se ha hecho. Seguirá adelante con este convenio, señor ministro. Yo lo único que le quiero aclarar es que, digamos, han sido compromisos que se han asumido, yo no conozco los detalles, pero que se han asumido con anterioridad, digamos, a veces esos compromisos no se cumplían. Nosotros, más allá del compromiso escrito, digamos, hay un compromiso con la población de Girón, con la ciudad de Girón, y con el alcalde, con quien tenemos además una relación estrecha y una relación de amistad. Y no puede ser de otra manera, o sea, vamos a buscar todos los mecanismos que sean necesarios, no solamente para apoyar en este tipo de obras, sino apoyar en todo lo que sea necesario para el desarrollo de este lindo cantón de nuestra provincia de la Azuaya. Entonces, vamos a analizar, yo no conozco de verdad los detalles que tienen esos compromisos. Insisto, nosotros somos gente que, cuando firmamos un compromiso, se nos ocurre firmar un compromiso, lo cumplimos. Pero somos sobre todo gente que, como decía hace un momento de vocación, que creemos que lo mejor que uno puede hacer es entregar desprendidamente su esfuerzo para tratar de mejorar las condiciones de vida de todos. Y no puede ser la excepción Girón. Consultada sobre ese particular, la flamante subsecretaria zonal del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, indicó desconocer de los mismos, pero aclara que en caso de haberselos firmado, se cumplirán. El Ministerio de Transportes y Obras Públicas, cuando tiene un convenio, cuando ha llegado a acuerdo con las partes, somos una institución muy seria y cumplimos, independientemente de quienes estén o no a cargo de la propia subsecretaría. Si es que nosotros no hemos cumplido en alguno de los casos, tenga por seguro que buscaremos los mecanismos. Estoy enterada, bastante enterada, de las cosas que están pendientes. Este particular no lo conozco, lo desconozco, más bien me habían informado de que hemos avanzado y que en el caso de Girón hemos podido dar o asumir los compromisos a los que habíamos llegado. Si hemos quedado algo pendiente, encantada estaremos hablando con las autoridades locales. Vale la pena decir que al menos dentro de la documentación y la información que yo he recibido, no he encontrado los compromisos a los que usted hace referencia. Sin embargo, volveremos a consultar la documentación a fin de volver a revisar los documentos, pero sobre todo cumplir con los compromisos institucionales. Si ha sido así, seguramente tendremos la información necesaria que garantice lo que usted ha señalado. Por lo dicho, ahora será responsabilidad del GAT Municipal de Girón buscar esos compromisos y exigir que se los cumplan. ¡Gracias!